Vidal consideró que hubo complicidad del servicio penitenciario en la fuga de los tres condenados por el triple crimen de General Rodríguez. Diputados del Frente para la Victoria denuncian penalmente a Monzó por incumplimiento de los deberes de funcionario público. La Inspección General de Justicia instó a la AFA que realice las postergadas elecciones para elegir presidente en un plazo máximo de 80 días. Bachelet confirmó que 30 universidades se sumaron al sistema de gratuidad en la educación superior que comienza en 2016.